Estamos ya próximos, este fin de semana no, sino el otro, ya tenemos el torneo regional. Nosotras las mujeres jugamos el regional A y los varones el B, pero jugamos todos en general pico. Nada, a full, consiguiendo, nos costó un montón, nosotros paramos en Intendente Alvear, que es una ciudad, es un pueblo ahí cerca, porque copamos, o sea, entre los tres regionales copamos la ciudad y empezamos a buscar alrededores. Así que a full, entrenando mucho, este fin de semana jugamos el último partido de la fase regular de acá, digamos, antes de viajar y nos queda ahora un fin de semana largo de mucho entrenamiento. Y este año fue difícil porque al ser el torneo tan cerca de principio de año, se complicó el tema de hacer eventos y actividades y demás. Estamos por el momento promocionando ahí una cuentita de mercado pago que nos pueden ayudar y además vamos a hacer varios sorteos de algunas empresas que nos han colaborado y demás como para sortear entre los que nos ayuden. Todas las chicas del plantel superior y los chicos también de caballeros estamos ahí promocionando como para colaborar con un bonito contribución, sería o algo así, porque todo ayuda, los viajes son muy caros, nosotros costeamos alojamiento, transporte, el club nos costea lo que es la inscripción porque todos los torneos estos, aunque sean de la Confederación, llevan una inscripción y ni hablar, refrigerios, almuerzos, comidas, hielo y todo eso, así que son, y nosotras somos todas laburantes, viajamos con varias chicas chicas, así que bueno, nada, tratando de buscar todas las ayudas posibles.